Yo en tierras, mi niño Charly Son y la gente de Colombia. Allá nos vemos el día 12 de febrero, porque al otro día nos vamos a Los Ángeles. Jóvenes, ahora nos vamos hasta Colombia. Vámonos con una cumbia sabrosa. Y voy a dedicar este tema para la gente que nos acompaña de sonido al mandillana. Vamos a bailar, con sabor a Colombia. Vamos a bailar sabrosa una cumbia, con sabor a Colombia. Y va dedicado para el oso, el oso que es. Sonido a la descarga. Ahí nos acompaña Juanita y trajo a su esposa, la señora Danisa. Váyanos, amores. ¡Muchos bebés! ¡Echa de sabor! ¡Suena el acordeón! ¡Ajá! ¡Sabrosos! ¡Mira cómo dices! ¡Ay, Pablo! ¡Ya llegó la Yanis! ¡De Gabacha! ¡Ya llegó la Yanis! ¡Pieds fills, Pedro P together! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia bogotana! ¡Cumbia bogotana! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia bogotana! ¡ Markt! ¡Sabrosos! ¡Si acaso me coge el frío! ¡¿Qué? ¡Yo me abrigo con mis ruedas! ¡Dinacia Dalles! ¡Si acaso me coge... ¡Qué pasa la � hada de Nacionita, la Bella! ¡El carateca! ¡Gremt! ¡Cumbia cumbia, cumbia! ¡Inceren! ¡Cumbia bogotana! ¡¿Qué? Pumbia, 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 pumbia Pumbia, 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 pumbia Pumbia, 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 pumbia ¡Canzar! ¡Paballo con Ana! ¡Gracias y Dix! ¡Predis de Ambro! ¡Canel, Renancio! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Lalo, nueve noventa! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, bla bla bla! ¡Es el Choro! ¡Y el Chino! ¡Puro chiquis banda! ¡Vix! ¡Emobeat! ¡Vivaέ! ¡Ese chore! ¡Pura chiquimafia! ¡Hoy nos acompaña desde San Juan de Aragón! ¡Cati Mequía! ¡Vinx Pedro Pereira! ¡Ay, Zacasito Sianaceli! ¡Y nos vamos a Acapulco 2020! ¡Vinx Pedro Pereira! ¡Vinx Pedro Pereira! ¡Dicante Gabriela! ¡Ay, en el ensalado! ¡En el municipio de Atenco! ¡Hasta la ciudad de Nueva York! ¡Conapay! ¡Comi, cumbia sabrosa! ¡Cuando es dos! ¡Bailo con anarrón! ¡Ay, va por el milamores! ¡No voy a Monserrate! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ajá! ¡Cumbia, cumbia! ¡Hasta Mojotzingo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Como chiquillos que vamos a saber cuál le toca! ¡Cumbia, cumbia! ¡Qué quieres, papacito! ¡Beso para Pedro Penalacón! ¡Cumbia! ¡De parte de Ángel! ¡Bienx Pedro Pereira! No acierta de niña, sabroso, vaya el acordeón, el titi, el chino, el peyallo, el chobi, el chalío, toda la banda de la Percín, ahí en la cordillón, ese papayín de cama, ahí en la cinco de mayo, y la enfermera conguera. ¿Cómo se llama? El tico, el cariño, el piña, la guardia y el chichero, con el chichero, Arbolito, la pastora, la pencina, Cumbia, 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 la brota, Aiza para la llanis, Parece a Bacha, Vix, que cumple, Dice, Betu y Eli, mi compadre, Paco, Pancho, Chiquillas, Cumbia, Sabro, Para Adriana y toda la flexibilidad, Desde la colonia popular Santa Teresa, Ya cuando voy a mostrarse, Cumbia, 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 la brota, Ahí va para mi niño el trapo, Cumbia, 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 la brota, Llegaron los charros, Llegaron los charros muy cejados, Sabrosos, Sabrosos, La tercia loca, Toluguita la bella, Anita y su nena Quetzali, Ese truco truco, su hijo, Hay el acordeón, Llegó el chiquilín, Club Venezuela, El Oruga en Los Ángeles, California, Nos vemos en Los Ángeles, California, Viernes 13 de febrero, Viernes 13 de febrero, La brota, Sabrosos, Viernes 13 de febrero, ¿Cómo dice? Cumbia, 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 ¿Cómo se llama? Cumbia, 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 Boga, la brota, ¿Si acaso? ¡Ay, va para el chore! ¡Yo me arrope! ¡Toda la chiquis banda! ¿Si acaso me coge frío, yo me abrigo con mi ruas? ¿Qué? Cumbia, Cumbia, ¿Ya le dijo nada? Cumbia, Cumbia, la brota, ¡No se me quemó! ¡Cumbia, Cumbia, 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 ¡Nimo que seas el único Roy! La Cumbia, La Cumbia, La Cumbia.